Otro tema, el inglés, en la página 292 usted dice, el inglés es nuestro idioma oficial de facto y no creo que haya nada malo en reconocerlo así. Usted habla español en su casa, con su madre y con sus hermanas. ¿Por qué hacer el inglés el idioma oficial? ¿Para qué? Porque creo que el país tiene que tener un idioma que nos une a todos. El gobierno no te puede decir qué idioma hablar en tu casa, y yo lo he dicho en el libro también. No te pueden decir qué idioma hablar en la casa, no te pueden decir qué idioma tienes que pedir tu comida en un restaurante, no te pueden decir qué idioma debes recibir tus noticias, ni nadie habla. Al contrario, yo creo que es bueno que las personas hablen varios idiomas, pero creo que hay que haber un idioma oficial que una a todo el país. Es decir, todos podemos hablar cuatro idiomas, pero cada uno de nosotros debemos tener un idioma en común, y creo que eso lógicamente es el inglés. Pero usted dice que no hay nada malo en que el inglés sea el idioma oficial, y sin embargo, le voy a decir varias cosas malas. ¿Millones de votantes se podrían sentir afectados porque no ven las boletas en español? ¿La policía podría parar o discriminar a gente que tiene algún tipo de acento en español? Es decir, hay muchas consecuencias negativas. No, no, pero por favor. ¿Gente podría ser despedida del trabajo de las escuelas por hablar español? No, 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 mira, la Florida... ¿Todas estas son consecuencias concretas? No, pero que no son. Usted y yo los dos vivimos en la Florida, ¿correcto? Sí, y hablamos español o inglés. El idioma oficial por constitución en la Florida es el inglés. ¿A usted lo han parado alguna vez por un acento? Yo no conozco a nadie que lo hayan arrestado en la Florida por acento. Y si usted entra a cualquier escuela de la Florida va a encontrar personas hablando en español, incluso los estudiantes. Pero para decirlo, el idioma oficial no hace a un lado... Pero yo no pienso que es el tema... ...potencialmente pudiera discriminar y perseguir a hispanos. No, no estoy de acuerdo. No es que no estoy de acuerdo. Primero, que la mayoría de los hispanos, que yo sé lo que se quejan es que los hijos no quieren hablar el español. Así que yo creo que la comunidad hispana realmente no es un tema. ¿Para qué cambiar los senadores? Yo no estoy diciendo que este es el tema más importante que enfrenta el país. Pero si me preguntan mi opinión, yo vivo en un estado, en la Florida, de todos los estados, yo vivo en la Florida, donde el idioma oficial es el inglés. Senador David Axelrod, el encargado de la campaña de reelección del presidente Barack Obama, nos dijo en una entrevista reciente que sería un insulto... Esa es la palabra que utilizó. Que sería un insulto para la comunidad latina si usted es nominado como candidato a la vicepresidencia por sus posiciones anti-inmigrantes y anti-hispanas. Bueno, yo no sé qué posiciones anti-inmigrantes y anti-hispanas... Usted apoya a Mitt Romney como candidato a la presidencia. Mitt Romney cree en la autodeportación. Bueno, mira, hoy mismo, en el día que estamos... Esa es una posición anti-inmigrantes. Bueno, yo creo que eso es una manera de describir lo que han hecho personas ya. Hay muchas personas que han regresado a otros países porque la economía no va bien aquí. Sí, pero él quiere autodeportar a la mayoría de los instrumentados. No, pero autodeportar quiere decir que las personas deciden irse del país porque se les hace muy difícil la vida acá, la cual es consecuencia también de la economía horrible que tenemos bajo el liderazgo de este presidente. Pero la percepción es, senador, y termino con esto, es de que usted pudiera ser el primer presidente hispano en la historia de los Estados Unidos. Es quizás uno de los líderes hispanos más importantes que ha tenido Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, muchos creen que tiene posiciones anti-hispanas y anti-inmigrantes. Bueno, muchos en la izquierda quieren decir eso. Usted está a favor de la ley de Arizona, que persigue a inmigrantes. Está en contra del DREAMNAC, que beneficiaría a indocumentados. Está en contra de la legalización, que beneficiaría a indocumentados.